Noticias locales porque también es importante que el país y la ciudadanía conozca de eventos que se realizan en nuestra ciudad y que se van a realizar para dinamizar la empresa y también la producción del país. Por eso saludamos ahora a Cristian Novoa, el exjefe del Departamento Técnico de ANECACAO, quien nos acompaña en esta mañana. Cristian, buenos días, bienvenido. Buenos días, como está, mucho gusto. Gracias por la invitación para poder conversar sobre el tema cacao que es muy apasionante para el Ecuador y el mundo entero. Exactamente. Y además para conocer que ANECACAO organiza la segunda edición de la Feria Chocao. Para hablar del tema, cuéntenos qué tienen para esta segunda edición este año, Cristian. Bueno, nos hemos preparado hace algunos meses atrás, preparando precisamente para el sector la feria donde todos los actores de la cadena se encuentran, desde productores, acopiadores, comercializadores, exportadores, compradores y el público en general que está muy entusiasmado de conocer información sobre el cacao y sobre el chocolate que nos gusta a todos. Nos apasiona a todos, exactamente. Y a propósito que usted menciona a quienes van a intervenir en esta segunda feria, ¿cuál es el objetivo principal de reunir y congregar a exportadores, productores y principalmente al público en general? Bueno, la idea es mostrar todo lo que es Ecuador en cacao, ¿no? Mostrar desde el productor que el productor tenga esa oportunidad de poderse conectar con este mundo tan dinámico del negocio del cacao, que tenga esa oportunidad de poderse mostrar lo bueno y lo mejor que tiene el cacautero al mundo. Y también el comprador que pueda tener esa oportunidad de llegar hacia donde nace el cacao, ¿no? Ese cruce de información es muy importante y también poder degustar esos deliciosos chocolates y otros derivados que salen del cacao, ¿no? Estamos hablando de licor, que es lo que también nosotros exportamos acá, licor, polvo, manteca, nips y todas esas formas que tiene el cacao que puede ser aprovechado. Además de eso, pues hay mucha información que se genera durante todo el tiempo y todos vamos a tener la oportunidad de asistir a los seminarios y al conocimiento que tenemos aquí adentro y también de afuera. ¿Por qué los agricultores tienen que tener esa relación o esa socialización con el público en general? ¿Por qué es importante el rol de ellos en esta feria chocado, Cristian? Es importante el productor definitivamente porque es la parte central de este negocio. Ellos son los que tienen el producto desde el inicio, ¿no? Son los que determinan esa posibilidad de que el cacao sea posicionado en el mundo como lo que es actualmente, uno de los mejores cacaos del mundo. Entonces, son la parte clave o la parte clave del éxito de esta cadena que nosotros tenemos. Y por eso las ferias se enfocaban en que ellos estén presentes, además de todo el resto de actores que bien lo han podido hacer ahora mismo. ¿Cuántos expositores estarán presentes en esta segunda edición? Bueno, ya tenemos ahí más de 80 o 90 expositores que han confirmado su presencia para poder estar mostrando información técnica, información científica y del negocio del cacao dentro de lo que es el seminario de Chacao. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes en la primera edición de Chacao? Importante también quizás llevar una balanza de cuál fue el objetivo principal de esta y también saber si llegaron realmente al público y principalmente a los productores del país. Bueno, superó realmente nuestras expectativas. Teníamos la experiencia de haber hecho la organización de otro evento anteriormente, pero esta vez, como había faltado esa iniciativa de hacer un evento de este calibre, pues sí, tuvimos mucha afluencia de público y entonces eso también nos puso el reto de este año hacerlo mucho mejor, mucho más amplio, mucho más divulgado. Y por eso que tenemos la posibilidad de poder conversar con ustedes y poder manifestar la presencia de esta feria en Guayaquil. Y como lo menciona Cristian, ustedes van a exponer justamente y socializar las variedades del cacao e incluso el proceso de exportación del mismo. Sí, por supuesto, es clave. Hay mucha información que debe conocer desde el productor, el intermediario, ahora mismo con ese reto que tenemos nosotros frente al Pacto Verde de la Unión Europea y otros desafíos que tenemos ante el mundo y que también debe conocerlo el productor, que debemos conocernos todos realmente. Habrá un ciclo de conferencias, ¿quiénes van a exponer principalmente qué temáticas serán abordadas? Incluso saber si la ciudadanía quizás tendrá ese acceso para poder asistir a estas charlas. Bueno, información va a haber por todo lado, ¿no? Desde cuando usted ingresa a la feria, usted va a encontrar stands donde te manifiestan todo lo que contiene el cacao, cómo lo produces, cómo hace el agricultor para producirlo, cómo hace el exportador para manipularlo y sacarlo. Pero aparte de eso, hay un segmento específico de científicos que van a hablar sobre cacao, ¿no? Hay segmentos de negocios, hay segmentos de cambio climático, hay segmentos de deforestación que hablan todo relacionado a cacao. Entonces va a ser muy interesante poder conversar y poder ver esa información acá. Esos son los espacios muy diversos que vamos a poder conversar. Incluso sobre la historia del cacao que lo vi, no sabemos que Ecuador es la cuna, es el origen del cacao del mundo. ¿Cuántas variedades de cacao tiene el país? Bueno, Ecuador es diverso y esa es una de las claves del cacao del Ecuador, ¿no? Pero hablamos aquí en Ecuador que sobre todo exportamos dos variedades de cacao, el cacao nacional típico del Ecuador y el CCN 51. Son las dos variedades marcadas que nosotros exportamos al mundo. Escuchándolo usted, puede hablar incluso cómo influye el tema del cambio climático, el clima mismo, el tema de la temporada invernal, ahora que se viene el fenómeno del niño. Bueno, dentro de esas temáticas también va a ser abordado lo que podría pasar para el gremio o para el sector del cacao en caso de que el fenómeno del niño realmente sea muy cruento, como lo dicen. Sí, nosotros incluso, usted sabe, ¿no? El manejo de la información correctamente es la clave de poder también tomar medidas preventivas. Hace un mes atrás hicimos un webinar ya anticipándonos para poder conocer realmente de las entidades oficiales y de las entidades que hacen los estudios sobre el comportamiento de este fenómeno del niño y obviamente se confirmó que sí, en efecto se va a dar, pero lo que todavía tenemos que ir haciendo seguimiento es los estragos, efectivamente. Obviamente hemos comunicado y estamos generando información para poder ir anticipando lo que podemos hacer, las medidas que podemos hacerlos en campo, porque también tenemos contacto directo con los productores y además de aquello, pues nos permite a nosotros ir tocando las puertas ante los organismos públicos para que también se adopten medidas mucho más amplias en caso que el fenómeno del niño sea grave, sea fuerte. Y con este antecedente, Cristian, ustedes quizás ya tienen un plan de contingencia como ANICACAO en sí para tratar de mitigar en algo el impacto del fenómeno del niño en el país. Sí, por supuesto. Nosotros ya hemos emprendido, por ejemplo, un ciclo de capacitaciones ya a grupos de productores que trabajan con nuestros hechos en inicio, en donde podemos darle las ideas o el conocimiento técnico de cómo manejar sus plantaciones para disminuir el impacto, sobre todo, de incidencia de enfermedades, que es lo que más ataca en época invernal, cuando la humedad es alta, en plagas y enfermedades realmente. ¿Habrá remanente quizás en lo que respecta a la carga de exportación para que esto no repercuta, principalmente para el país, en lo que respecta a la exportación de cacao? Esperemos que no, pero con el trabajo organizado que vamos haciendo con tiempo, estimo que el impacto, hay que ver en qué medida va a venir el fenómeno del niño, pero el impacto debe ser mínimo en las exportaciones, ¿no? Porque también, por otro lado, se ha incrementado el área de producción de cacao, lo que nos permite de alguna manera también ir disminuyendo en el caso de la cantidad o el volumen de cacao exportado. Ahora, también es importante que la audiencia y también el público conozca de que dentro de esta feria Chacao, que no solo va a congregar a los exportadores y también productores, también nosotros, el público en general, también tendremos acceso también a la feria gastronómica. Cuéntanos un poco sobre esta actividad que van a tener. Realmente va a ser un evento delicioso, pues se van a probar más de 12 platos de hechos con cacao, ¿no?, y con diferentes chefs especializados en el tema de hacer platos con cacao, ¿no? Entonces, creo que muy poco vemos eso en Ecuador, pues a pesar de ser el principal productor de cacao de acá de América, pero esta vez vamos a tener la oportunidad de probar esos platos y vamos a ver qué se pueden hacer esos y muchos más platos en Ecuador con cacao. Es decir, que vamos a verlos en escena, en acción, cocinar y realizar los platos. Claro, por supuesto, van a estar ahí manipulando con el cacao y vamos a ver en qué partecita de la receta le van a poner el cacao para que tenga ese toque diferente en plato. Y es que no solamente el chocolate en sí o el cacao como tal se lo utiliza en la cocina de dulce, sino también en sal y eso es lo interesante, Cristian, ¿no? Sí, es la diferencia, es algo súper novedoso que lo vamos a ver, ¿no? Aparte de todo lo que vamos a encontrar en la feria de lo que los artesanos o los pequeños productores también elaboran con el cacao. ¿Qué vamos a ver en los segmentos ChocoFest y en el Congreso Gastronómico, Cristian? Bueno, el ChocoFest es el tema de todo el chocolate, el mundo del chocolate, ¿no? El gastronómico, el Congreso Gastronómico es el tema de lo que terminamos de hablar, el tema de la comida, el tema de esos platos exquisitos que se están preparando ahora mismo ya con todas las recetas. Bueno, cuéntanos entonces y también extender la invitación al público cuándo se va a desarrollar, si tiene algún costo y principalmente dónde se va a realizar, Cristian. Sí, Guayaquil, 18, 19 y 20 de julio en el Hotel Hilton Colón, la entrada a la feria totalmente libre, está abierta a todo el público, invitados a todas las personas que quieran conocer más sobre cacao, a todas las personas que quieran deleitarse del chocolate ahí, ustedes van a encontrar el chocolate en todas las presentaciones, en todas las formas, en todos los sabores y todos los colores y van a poder tener la oportunidad de saber incluso de la historia, que es muy importante que debemos nosotros saber porque es algo nuestro. El cacao es algo que cuando nosotros vamos a cualquier parte del mundo dicen Ecuador, cacao. Entonces, eso a uno le llena de huyo cuando va a cualquier parte del mundo y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar y seguir fomentando en el Ecuador y que precisamente Feria Chacao es la oportunidad de poder conocer un poco más y ANE Cacao lo hace posible. ¿Cuáles son los horarios en que podremos asistir? Bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas pueden ingresar sin costo a revisar todo lo que son la información en el tema de los están en la feria comercial. Gracias. Entonces, a Christian Novoa, quien es jefe del Departamento Técnico de ANE Cacao y la invitación ya está lista entonces, ya extendida. El Chacao en el Hilton Colón el 18, 19, 20 de julio del 2023 dentro del marco de las festividades por nuestras fiestas patronales en Guayaquil.